Aquel entrerriano como tantos otros se fue a Buenos Aires dejó su provincia buscando trabajo y algún sueño más y a su cielo islero de pájaros libres guardó en la maleta cielo de cemento encontró el amigo en la capital y cerca del puerto consiguió trabajo como carpintero y a los quince días cobró el lapacero su primer jornal lo primero que hizo fue hasta que el negocio que quedaba al paso y le dijo al dueño come cinco pesos deme un cardenal preguntó aquel hombre ha traído jaula mire que es arisco se puede escapar pero el entrerriano lo miró en silencio besando las alas soltó al cardenal y cada quincena apenas cobraba repetía el gesto y el dueño una tarde le dijo mi amigo me quiere contar ¿por qué gasta plata comprando los pájaros y luego los suelta? contestó el paisano yo soy entrerriano y ellos en mi pago son la libertad y una gris maniana comentó el paisano este será el último cardenal que suelte quede sin trabajo y al pago me voy entonces el dueño le hizo una promesa cada quince días soltar en su nombre para que regrese algún cardenal y allá en buenos aires hasta hoy recuerdan aquel entrerriano que solía soltar para que regrese al cielo añorado besando las alas siempre un cardenal siempre un cardenal las redes eso son